La entrada hacia el comienzo hacia el... Puedes hacerlo... Siempre es preferible que te vayas para atrás Que no bastaba... No. Se lo voy a pensar conmigo... Así fue como esto comenzó. Expressarte desde La Habana. Expressarte vino a La Habana porque Ecuador fue el país invitado de honor a la Feria del Libro este año. Aquí se encontraron ecuatorianos y cubanos hermanados en una sola canción. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Cuando una cámara graba la luz nunca se le acaba. Vamos a cantar entonces. Sí, una tuya. Una tuya. Que los artistas cuando se hacen imprescindibles, cuando son... Cuando consiguen eso, cuando son como elementos catalizadores, Cuando son elementos transmisores de una realidad que es común, que nos toca a todos. Y que ellos encuentran la manera de articularla para que todos nos reconozcamos. O sea, es el resultado de un esfuerzo, es el resultado de una constancia y por supuesto también de una sensibilidad y de un punto de vista, de una manera de ver las cosas. Por eso lo presentamos desde los dos centros históricos más hermosos que existen. El de Quito y el de La Habana. Porque así nos sentimos más cercanos. Porque esto, señores, es una sola patria. La patria latinoamericana. Hola, soy Aurora Feliu. Soy de La Habana, Cuba y vivo en Quito. Soy actriz, soy cantante. Y te lo digo a lo cubano. Bienvenidos a Expresarte. Expresarte, desde La Habana, Cuba. Para pedir algo hay que saber pedir. Y fue un bolero. Solamente un bolero lo que Mirela Cheza le pidió a Fran Delgado. Hola, soy Fran Delgado, aquel que vieron alguna vez en pequeños lugares tocando. Nunca he tocado en estadios ni grandes teatros. Es Fran. Perdón, mucho gusto, un placer. Mirela Cheza. Para poder compartir con ustedes. En época, digamos, del pre-universitario en la universidad, nos acercábamos mucho a la música latinoamericana. Y mira con camiseta perroiana, que bonito. También descubrílo en Ecuador a través de amigos folcloristas, otro tipo de música, como El Pasillo. Y conocí la obra de algunas grabaciones de JJ, como estábamos hablando ahorita. Y yo lo sabía, no por él. Yo lo había oído aquí en Cuba. Creo que Feliciano cantaba eso. Y mi mamá también lo cantaba. Frank, te voy a pedir algo que nadie te ha pedido. Un bolero. Un bolero medio como Pasillo también, ¿no? Dale, si quieres me gusta más todavía. No puedo verte triste porque me mata tu carita de pena, tu dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Si me pides un bolero, a esta altura del partido, que no sea tan romántico, que no sea tan sentido. Porque yo no soy versado en fantasmas revividos. Yo no sé de abandonados, yo no sé de divididos. Yo no sé de sacrificios medulares, ni de otros maleficios. Si me pides un bolero, a esta altura del partido, yo me muero. Si me pides un bolero por mecánica nocturna, trataré de dirimir nuestras tensiones en las urnas. Si me pides la leyenda del amor como un jaeda. Si me pides algún norte, yo no sé de dónde me queda. Si me pides una brújula y no tengo más que un mapa. guerrillero. Si me pides un bolero por mecánica nocturna, sin dinero. guerrillero. Si me pides un bolero serio y desproporcionado, trataré de hacer memoria, jugaré con el pasado. Andaré desenterrando mis dolores primitivos, mis primeras impresiones del mundo de los sentidos. Si me pides un bolero que sea una contingencia. Si me pides un bolero que sea por una urgencia. Y si yo te pido a cambio soluciones radicales. No me vengas con el karma ni los códigos penales. Si me pides un bolero y algún día te lo canto. Date cuenta que he cambiado, aunque nunca sepas cuánto. Si me pides un bolero, aunque sea de trasmano. Si me pides un bolero que sea una contingencia. Si me pides un bolero que sea por una urgencia. Y si yo te pido a cambio soluciones radicales. No me vengas con el karma ni los códigos penales. Si me pides un bolero y algún día te lo canto. Date cuenta que he cambiado, aunque nunca sepas cuánto. Si me pides un bolero. Si me pides un bolero, aunque sea de trasmano. Si me pides un bolero, es solo porque te amo. Te amo. Te amo. La verdad que ha sido una experiencia maravillosa. Recorrer La Habana, traer un poco de nuestra música, de nuestras costumbres, de nuestras raíces. Tienes las puertas abiertas de nuestro país y siempre te estamos esperando con mucho cariño. Para que cantes toda esa trova maravillosa. Gracias, muchísimas gracias. Los boleros y por supuesto esos pasillos que te quedan muy bien. Supongo que hayan traído entre las cosas de la feria algún comedor manavita. Hacemos un intercambio. Ropa vieja por ceviche manava. Perfecto. Que te la trova es importante. María Augusta Correa, Javier Ponce, Ricardo Salvador, entre tantísimos otros. Porque fue aquí donde Ecuador elevó su pensamiento como invitado de honor. Para Ecuador, ser país invitado de honor en la Feria Internacional del Libro es una alegría. Cuba es un referente, es un gran hermano latinoamericano que nos dice cuáles son los cánones de la literatura, en las artes plásticas, en la música. Tienen una tradición maravillosa, artistas increíbles. Y entonces también se convierte en una gran responsabilidad. Son 40 escritores, entre hombres y mujeres en total, que están acá en la Feria del Libro. Pero además buscamos que nos reconozcan como país. Y entonces ha venido una delegación en total de 21 personas que hacen la parte artística que no es la literatura. Nombrar el cuerpo desde la poesía me interesa eso. No hay nada más bonito que la luna, brillando ahí en el cielo en una noche de amor. No somos países hermanos por el libro, somos países hermanos por la historia. Somos países hermanos por la tradición y de hecho por la cultura. La historia de Cuba y Ecuador están absolutamente articuladas. Alfaro ayudó desde 1873 a los grupos revolucionarios que estaban organizados en Centroamérica para lograr la independencia de la isla que aún no había podido lograr su libertad de España. En ese contexto Alfaro y Martín se conocieron a fines del siglo XIX y le entregó una prenda muy singular, un sombrero fino tejido por los pueblos manavitas que habían portado esta técnica de miles de años y que es una prueba de la resistencia cultural a la colonización española y luego a la neocolonización. Creo que América cada vez más se está enriqueciendo mediante la reflexión y el pensamiento. El libro es una arma cargada de futuro, pero en verdad una de las formas más inteligentes de llegar al pueblo es mediante la reflexión permanente, esa reflexión que pueden hacer los artistas, los de diferentes géneros. Y esta delegación literaria y artística nos ha demostrado que Ecuador es mucho más diverso de lo que pensábamos. Nuestros escritores son poco reconocidos en el exterior y este es el momento y estos son los espacios para que no solo los contemporáneos hagan estos intercambios de los que hablamos, sino también para que se reconozca por fin el legado de Pablo Palacio, del mismo Bolívar Echeverría. Esta feria sin duda abre un camino de una cooperación mucho más estrecha en el mundo de la literatura y en el mundo de la cultura en general. Estoy segura que estamos empezando. El placer ha sentido todo, bajo sus manos, bajo sus labios, bajo sus fantasías. El púbice equinoxial de Raúl Vallejo. En la multitud busco los ojos que me hicieron tan feliz. Los últimos hijos del bolero, Raúl Pérez Torres. Bajo el poder del encantamiento se detuvo sin saber por qué. Pablo Palacio, páginas escogidas, dice a cada hombre hará un guiño la amargura final. La lectura lo dice todo. Lo que nos dice en el libro no lo dice en ninguna parte. Banito Brown nació en Cuba, vivió en Ecuador y se fue a España. Entre tanto recorrido, le dio por componer hermosísimas canciones de amor. No puedo verte triste porque me matas. Tu carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas. Y de hecho yo conocí esa canción de aquí. Porque aquí está en el repertorio de muchos cantantes, de muchas figuras del bolero. Efectivamente es de ahí, de Ecuador. Y además escucharlo con el toque vuestro. O sea, ya era lo máximo. De Ecuador, de Ecuador. No sé si cómpicos diferentes. Sí, como tres crees. O me acuerdo del... ¿Qué fue? ¿Qué más? ¿Qué tof? ¿Chutaps? Soy Banito Brown, natural de Palma Soriano, Santiago de Cuba. Habanero por adopción y me dedico a la música. Llevo diez y tantos años viviendo fuera de Cuba. Aunque he estado yendo y viniendo esporádicamente por breves estancias y eso. Pero bueno, he hecho mi carrera prácticamente artística prácticamente fuera de Cuba. Desde el 95 que me fui pasando por Ecuador. El primero de todo es mi hijo, que es ecuatoriano. Diego Caballero León, de madre ecuatoriana. La primera sesión que hago, ¿no? Y luego me acuerdo de un país muy lindo, repleto de contrastes hermosos, repleto de gente hermosa, gente linda. Repleto de paz, unos paisajes irrepetibles en el mundo, una geografía única. Un lugar al que siempre he querido volver. De alguna manera creo que estoy ahí a través de ustedes. El tema se llama E-mail y es una canción ya más personal y nace de una catarsis, después de una ruptura amorosa. Y yo soy de los que hace canciones para que primero me gustan a mí y después las comparto. Es como quien hace un plato y dice, qué rico me quedó. Pues a compartirlo ahora, ¿no? Y si no me sale bueno, pues nos lo muestro. Todo ese amor que te advertí, que te juré y que me perdí. Asómate al correo, tienes este e-mail. Quítame, quítame el disfraz. Tápame, tápame este frío. Sálvame de esta soledad, cariño mío. Ya estoy mejor, fue duro el fin. Ya comprendí que entre todo y nada no solo habrá gris. Que entre negro y blanco cabe todo el arco iris. Quítame, quítame el disfraz. Tápame, tápame este frío. Sálvame de esta soledad, cariño mío. Olvide decirte esto a la mesa en aquel bar. No era hora, lugar ni momento. Que tu vientre con mi vientre aún tiene mucho de qué hablar. Que aún tengo aquel presentimiento. Que suelo alzar la vista y verte en cada cosa que hay. Que no existen cien porcientos de infelicidad. Ves, ves, ves. Quítame, quítame el disfraz. Tápame, tápame este frío. Sálvame de esta soledad, cariño mío. Que yo también quiero ver quién soy. Yo también y también me lío. Yo también me morí de amor. Pero aún por frío. Porque aún vivo. Who, ooh, 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 ooh. Que yo también quiero ver quién soy Yo también y también me lío, yo también me morí de amor, pero aún por fío, porque aún vivo. ¡Gracias! ¿Saben ustedes qué hacen tres escritores? ¿Un quiteño, un guayaquileño y un cuencano en un auto clásico de película por las calles de La Habana? ¿No? Pues yo tampoco. ¡Veamos! Yo recién acabo de conocer al muchacho, es un joven. En todo caso es más joven que yo, cuencano, poeta, crítico literario. No sé qué haya dicho de mi obra, espero que no haya dicho demasiadas barbaridades para no quedar tan mal. Alfredo Noriega, narrador ecuatoriano radicado en París, entiendo, hace mucho tiempo. Es un narrador que en los últimos años ha tenido una presencia importante en la escena literaria ecuatoriana. Es guayaquileño, como mi ex mujer, entonces le veo de reojo nomás. Una de las 25 perlas escondidas de América Latina, a nivel literario, ¿no? Y yo soy uno de sus admiradores. ¿La poesía vende? No. Lo que sí ocurre con la poesía es que crea circuitos de complicidad. Para mí es suficiente. La posibilidad de que un poema tuyo o un libro tuyo encuentre un lector atento, entusiasta, es cuando sientes que de algún modo tu trabajo ha sido recompensado, ¿no? Estón, Sharon desmonta, para volver a montar, su pierna, brillosa de seda, sobre la otra, brillante de sed. Pero en ese centelleo del aire, en esa ráfaga del tiempo, desnuda, debajo de su falda diminuta, ha dejado entrever el bosque y la noche, la misteriosa piedra revelada sobre la que los hombres edificarán su templo. Maravilloso, ¿viste? Da ganas de leer, pues. O sea, da ganas de leer, pues, claro. Es una novela que se llama Tan Solo Morir, que es la segunda parte de mi trilogía en torno al médico legista. Es una novela que tiene como base la morgue donde está el legista. Comienza en un accidente de tránsito en Quito. Es una primera escena que es así fuerte, contundente, rápida, violenta, ¿no? Y es un texto que personalmente a mí me gustó mucho escribir. Quizás mi literatura es mucho más irreverente de lo que yo soy en lo personal. Conejo Ciego en Surinán es un conejito blanco, una criatura que vive en medio de un patio. Y frente a frente hay dos departamentos donde viven M y B. Ahora, este conejo no es un tipo común y corriente, no. Es un tipo con un ego desmesurado que se queda ciego. El título lo dice. Lo que pasa es que tienes que meterte en la historia para ver por qué se queda ciego, qué le pasa cuando le queda ciego y cómo termina. Hay un humor truculento que me atrae mucho en su texto. Además, me parece, o sea, que es una forma disforme, digámoslo así, que le da un muy gran valor añadido al texto. Yo, por ejemplo, de ciudades como esta disfruto profundamente, ¿no? Estaba leyendo un texto muy bello de Virgilio Piñera, un gran escritor cubano, en 1959, con una revolución flamante, él escribe un artículo que se llama 11 consejos para turistas ávidos. Y dice, La Habana es Venus Afrodita. No, La Habana es una ciudad para los sentidos. Es una ciudad para olerla, para mirarla, para tocarla. Cuando tú vives esta vida es una sola vida, ¿no? Cuando lees, vives montones de vidas. Una persona que no lee, más bien, es como que se priva de eso. Es como que se privaría de alimentarse bien, de tomar vitaminas, minerales. Bueno, va a seguir viviendo. Pero capaz que su calidad de vida y su suerte de cosmovisión va a ser, a lo mejor, mucho menos enriquecedora. A La Habana, sin imaginarnos, llegamos en un momento que definitivamente sacudió a los cubanos. La pérdida inesperada y repentina de uno de sus hijos más queridos, Santiago Feliu. Brillante, brillante e importantísimo representante de la trova cubana. Amigo, hermano, papá y mi tío. La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia La Bíblia Yo conozco muy poco, muy pocos artistas que hayan tenido, o sea, cuya partida haya tenido una repercusión tan, tan grande como la de Santi. Y los casi miles de mensajes que tengo en el correo, el Facebook, te demuestran un poco que no se va a ir. Silvio dijo el otro día a un concierto, no lo dejaremos ir. Y después a lo corto me dijo, qué prepotente yo soy, si Santiago no se va a ir de ninguna manera, no hay que solicitarse. Y otro amigo muy querido, Joel Suárez, me dijo en un correo, si habrá que aprender a vivir con Santi sin su presencia. Yo creo que eso es algo, es una obra, es una persona, es una humanidad, es un personaje divino, cantador, que al parecer el único enemigo que tenía era la mediocridad. Mi canción es Trovera, tiene La Trova. Yo lo que quería era cantar y hacer canciones, y bueno, lo logré. Porque yo creo más que mis canciones son más para escuchármelas que para cantarlas, ¿sabes? Que ¿sabes? El tercer y último tema de Santiago es que se va a quitar su guitarra y estuvo acompañándonos en todo el concierto y que se encuentra en la cual que haga la sala que iba a ser su concierto y que a partir de hoy se llama Sala Santiago Quintana. Sin duda de equivocarme, Santi para mí es uno de los mejores cantautores del mundo. No solamente la lengua hispana, lo puedo comparar con Bob Dylan, con Jim Crowse, con John Denver. Fue nuestro último hippie, un genio de la música y de la guitarra y de la poesía. Pero antes que todo eso, un hermano y un amigo. Un hombre desenfadado, con un compromiso con las cosas bonitas de la vida. Siempre él creaba una aurora a su alrededor de simpatía, de atracción. Yo no sería nada si no hubiera sido por lo que aprendí de Santiago. Es como haber perdido un punto cardinal imprescindible en mi vida y en mi generación. Lo amé. Lo amé mucho. Creo que uno de los artistas que más he amado. Porque sin él, sin sus canciones no hubiesen existido las mías, ¿no? A mí me parece que al final de la vida de una persona, lo que verdaderamente queda son los amigos que hiciste durante la vida. Búscame donde sientas que está ardiendo. Búscame donde se eternizan los recuerdos. Búscame donde no me encuentres, donde estuve. Búscame donde se olvidaron de quererte. Todo el amor del mundo está tiritando. Cada segundo cuesta un siglo de espera. Dime si lo que sientes no es lo profundo. Cada momento del alma de esta escalera. Y búscame donde la ilusión tuvo hijo. Sobrevolando un sueño que acuna el tiempo. En la más melancólica melodía. Incinerando infierno. Para tu vida. Incinerando infierno. Para tu vida. Sonido de infierno. De buena hora. Sonido de infierno. I conozco a Silvio desde que nací. Hechizaba realmente mucho todo de él. Luego esa curiosidad también de tocar la guitarra, de ser surdo y de tocarla a la derecha, que hacía que le sonara de una manera especial. Me llamó la atención también su siempre, su inclinación a procurar ser poético, a tener un lenguaje en la canción poético. Y bueno, cantaba bien, Santi siempre cantó bien, muy apasionado. Y entonces lo de Santiago, antes que nada me ha dolido como si fuera un hermano menor. La Feria Internacional del Libro de La Habana. Ha sido un gran esfuerzo el que ha realizado Ecuador por mantenerse a la altura de este importante evento mundial. Pero no solo ha estado a la altura, sino que ha recibido realmente un grandísimo aplauso de los que han visitado este recinto ferial. Estuve en Porto Alegre, en el sur bañado con un río grande, grande, en el puerto de Júbilo que habitarán las mujeres de la pasión. Tejieron amantes arenas con la cintura hasta que se hicieron el polvo y el humo. Geografías torturadas, María Fernanda Espinosa. Geografía porque mi poesía tiene que ver mucho con los entornos, con los lugares, con los sitios. Es como una suerte de libro de postales, ¿no? Y torturadas porque a pesar de que las geografías del mundo pueden ser hermosas en sus paisajes, pero a la vez en esas geografías hay mucho sufrimiento, hay mucho olvido, hay mucha marginación. El discurso tiene un poder transformador y el discurso, bien hecho y bien escrito, que es la literatura, tienen un poder de transformación y de dignificación de la sociedad humana. Acaricia mi ensueño, el suave murmullo. Apaga la luz y deja que la noche sea el papel de lata donde el silencio escribe su discurso de infranqueables murallas. Mi nombre es Kubrick y cada discurso envenena, detiene o momifica el cauce natural del mar del silencio. Mi libro es un tributo, y no lo es, al mismo tiempo al director de cine Stanley Kubrick. Yo desde muy niño tuve este deseo enorme de viajar en el tiempo y de viajar al espacio. Y cuando vi 2001 Odisea del Espacio del director, cambió mi vida. Yo soy lector de poetas como Lezama Lima y José Martí desde que tengo 14 años tal vez. Para mí no hay mejor experiencia que estar participando aquí en este encuentro maravilloso de la literatura. Él y yo. Éramos tan perfectamente inalterables, tan inevitablemente honestos uno a uno, tan humanamente inseparables, que era como si nos hubieran modelado con el mismo barro. Siempre toco los temas de la mujer, los temas un poco sociales, pero desde un punto de vista ya contemporáneo, todo lo que converge en el mundo de las mujeres y de las mujeres que caminan, que trabajan, que luchan día a día. Éramos tan cercanos y perfectos que abreviamos un detalle, amarnos en las mismas diferencias. En el tema literario siempre Ecuador con Cuba ha tenido una gran relación. Hay escritores como Jorge Enrique Adún, que tuvo lazos muy fuertes con esta ciudad. Tiene un encanto tan inexplicable que siempre te hace volver como que quisieras decir necesito volver a respirar ese aire salitroso y brumoso de La Habana. Son marimba y muchísima sazón. En eso se convirtió la maravillosa fusión entre Tony Ávila y Benjamín Vanegas. Tírame la música, Jero. Cuba. Cuba. A pesar de todo, yo creo que es un paraíso. A pesar de que tiene muchos problemas, que no son de Cuba solamente, son problemas que tiene también la humanidad. Pero es el país donde nací, es el país donde vivo y es el país donde quiero morir. Me encanta mi país además, con todo azul. Yo creo que porque las canciones son, hablan de Cuba y lo que pasa en Cuba, hablan de eso. Están empapadas de sudor, tienen polvo de la calle todos los días con una denuncia social que digo los problemas que hay en Cuba sin miedo, sin, digo la verdad, colocando las palabras en su justo lugar. Es una huaracha mezclada con son, con cumbia, que se llama Alunizando. Critica el hecho de que a veces, vamos a decir, los gobiernos, los políticos, o los hombres que tienen en sus manos la misión de encauzar a una sociedad, a veces anda por el cielo, por las nubes. Un abrazo, compadre. Toni, abrilá. Buen hermano. ¿Todo bien? Aquí, compadre. Bienvenido a Cuba. Aquí estamos. Una pieza que voy a compartirla con el gran hermano Benjamín. Vamos a cantarla entre los dos, con mi grupo, con su marimbero también. Venga, pasa el baquito, para que vaya haciendo algo. Ya llevo en el baquito por media hora, toca a ti ahora, un poco de baquito. ¿Vamos a cantar entonces? Sí, una tuya, una tuya. Ya, ya. Aquí en La Habana es, tengo que hacer algo tuyo, ¿sí o no? Ya, 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 pues ya, 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 ya. Vamos a hacer algo contigo, ¿no? Ajá, vino, vino, vino el marimbero de... Con el que yo hago música, ¿ya? Pero me entrevistuve allí, cargamos juntos un día más. Y el color de la marimba, el sonido de la marimba, es maravilloso. Bien tocado, es muy bien tocado. Claro, tiene mucha África, ¿sí o? Mucha África, mucha África. Entonces, compadre, mira, ya están arreglando las cosas. Ya estamos aquí ya, dispuestos para sonar. Claro. Cuidado. Cuidado. ¿Ok? Ahí estuvo, vamos ahí. Bien, también. El hombre se ha temado hasta la luna, en busca de la cuna de la civilización. Hay que tanto llegar hasta la luna, sin cuesta una fortuna y la tierra también. La luna puede ser una aventura, o un aporte a la cultura, o a la comunicación. Y yo que nunca he estado allí en la luna, te juro que allá arriba no está la solución. Con tanto problema agrícola, como tengo el nervio siático, si somos malos terrícolas, como vamos a ser lunáticos. El hombre tiene fe que allá en la luna, se va a encontrar con una inteligencia superior. Y que en la superficie de la luna, existe agua potable y no hay contaminación. No hay nada más bonito que la luna, brillando allí en el cielo en una noche de amor. Pero como la tierra no hay ninguna, aquí estamos acabando con la civilización. Con tanto problema agrícola, como tengo el nervio siático, si somos malos terrícolas. Con tanto problema agrícola, como vamos a ser lunáticos. Dime Benjamín. Oye Tony. Con tanto problema aquí en la tierra, que estamos buscando allá en la luna. Tierra, a la vista. Alunízate. Con tanto problema aquí en la tierra, que estamos buscando allá en la luna. Ay, es que estamos buscando allá en la luna, con tanto dilema aquí en la tierra. Con tanto problema aquí en la tierra, que estamos buscando allá en la luna. Alunízate. 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 Vaya Tito. Marimba esmeraldeña en Cuba. Suena Marimba en Cuba. Vaya Tito. Este sabor no está asignado a ningún lunático A la vao El marimbero El marimbero El marimbero El marimbero Oye Tony Y que vive Ecuador y Cuba Eso es hermano Viva Quito y La Habana Se soltó la marimba señores Ya no podemos seguir Aterrizando El tiempo sigue pasando Aterrizando Porque a los sueños hay la luna Aterrizando Y aquí la tierra esperando Aterrizando Aterrizando Por allá por Esmeralda Aterrizando Que estaba en Cuba cantando Aterrizando Como dice ese coro Aterrizando Aterrizando Que ya me voy de la luna Aterrizando Que ya estoy aterrizando Aterrizando Con tantos problemas aquí en la tierra Eso es el verdadero intercambio cultural Para mí tiene un valor grande Porque bueno No conocía a Benjamín Había escuchado su nombre No lo conocía Tampoco conocía su obra Su trabajo Pero ya El hecho de que nos conocimos en la esquina Sin habernos presentado a nadie Nos dimos un abrazo espontáneo Si somos Pueblos hermanos Que se unen a través de la música Estamos enfrascados en lo mismo Que es el hecho de cambiar O intentar que el mundo cambie Para la bien de los hombres Y el hecho de que el mundo mejore A partir de las canciones Es algo que Que es muy bueno Y otro de los tantos talentos De exportación Que tiene Cuba En el campo de la literatura Es Alexis Díaz Pimienta Es intelectual e historiador Y lleva con orgullo El repentismo en el corazón Y lo promueve con pasión A la nueva generación ¿Qué tal me quedó? Yo crecí sin cherezada Sin nanas Y sin nodriza Sin domingos para misa Sin reyes magos Sin hadas Sin la princesa encantada En un castillo lejano Sin Tom Sawyer Sin un piano Sin nadie que me leyera cuentos Para que durmiera Yo fui adulto de antemano Pero aún no tiene su cuota de infancia La vida entera El viejo chor La moquera El sabor de la compota La fuga La mala nota La bronca en cualquier camino Y por qué no El clandestino atisbo De una rendija Para mirar a la hija O a la mujer del vecino Y por qué no El viejo cuento de París Y la cigüeña El escondite La seña El papalote en el viento El rasponazo El lamento por caerme en la carriola El miedo al coco La bola La novia que no lo sabe La tos La lluvia El jarabe Las marcas De la rubiola Alexis Díaz Pimienta Es mi nombre Nací en La Habana, Cuba Y soy escritor y repentista Director de la cátedra de poesía improvisada De la Universidad de las Artes de La Habana Me dedico al espectáculo del repentismo Y a la literatura El repentismo es el nombre específico Con el que se conoce a Cuba En Cuba La tradición de la improvisación poética Que es un arte universal Tiene otros nombres en Latinoamérica Por ejemplo Se le llama payada En Argentina Y en Uruguay Paya en Chile Galerón en la isla Margarita Y en la zona oriental de Venezuela Cantastoria en Italia O sea, es una tradición mundial De versificación Y de diálogo Entre los improvisadores En Cuba es antiquísima Es secular Desde el siglo XVIII Está documentada Se ha mantenido viva y vital Sobre todo en los sectores rurales En los sectores campesinos Y ahora Voy a improvisar Para el programa Expresarte Vienen de Ecuador Que arte En esta tierra insular Yo les quiero demostrar Qué cosa es el repentismo Estoy haciendo ahora mismo Lo que hago desde pequeño Estoy convirtiendo en sueño La raíz de mi lirismo La cámara está grabando Lo que yo empiezo a decir Y no les voy a mentir Cuando una cámara graba La luz nunca se le acaba Yo que tengo miedo Herir a mi hijo Que está a mi lado A mi otro hijo Que me escucha Yo que no tengo Una pucha de flores En el pasado Sino en el futuro Atado a todo Estoy en La Habana Yo comencé a improvisar Cuando tenía cinco años No iba a la escuela No sabía leer No sabía escribir Y ya improvisaba décimas No porque estaba tocado Por un don divino Ni porque tenía Un gen especial Diferente al resto De los niños De La Habana Sino porque mi padre Era repentista Y como tradición rural La trajo a la familia La incubó en mí Yo amo de esta capital Las cosas buenas y malas Desde el ruido de las palas Hasta la oficia ambiental El aspecto intelectual De la calle 23 La Habana vieja Que es entre adoquines y vistas Un libro que los turistas Van hostiando con los pies Yo amo de la capital El hormiguero de gente Que sea atea o creyente Visite la catedral Los viejos En el portal Viviendo de la chequera Y la mujer Habanera Orgullosa Hasta el detalle Exagerando en su talle La última moda extranjera Yo amo de esta capital El muro del malecón Fugaz anticipación De la pocento nupcial Lecho de cemento y sal Donde el noviajo se integra Y la luna en cara negra Como pupila plateada Sustituye la mirada indiscreta De la suegra Yo amo de esta capital Un banquito ecuatoriano Un banquito que es hermano De este repentista oral Un banquito maderal Un banquito de madera Que por más que yo lo quiera Sea negro o sea blanco Cuando me siento en un banco Voy a una tierra extranjera Para mí el repentismo Se convirtió en mi biblia En mi enciclopedia En mi claustro universitario En mi escuela de vida Por lo tanto Yo llegué a la literatura Escrita gracias al repentismo Tanto cada vez que me preguntan Incluso algunos Bueno, ¿por qué sigues Haciendo repentismo Después de dedicarte Tanto a la literatura O de haber publicado Tantos libros? Me dedico al repentismo Porque repentismo Es la esencia de mi vida Y porque se lo debo todo Y por homenaje a mi padre Que ya no está con nosotros Y me lo traería Y para hacer un llamado Al seductor lenguaje del cuerpo Nada mejor Que un poema Escrito por Aleida Quevedo Voy a vestirme con flores de filigrana Y mi cabello dibujando un bosque Voy a llegar a ti Hablando a las mismas piedras Que me escuchan desde hace noches Hay que destruir lo que amamos Porque corta Lo intenso del silencio tuyo Sobre el mío Que corta Me corta Voy a salir a buscarte en la noche Y cortarte la voz Mi nombre es Aleida Quevedo Rojas Nací en Quito Hago poesía Desde que tenía 13 años de edad El erotismo Es una cosa Que está en todos los seres humanos Porque todos los seres humanos Tenemos un cuerpo Entonces mi trabajo Siempre ha estado encaminado A nombrar el cuerpo Desde la poesía Me interesa eso Me interesa muchísimo El tema del erotismo Porque creo que Todos los seres humanos Somos sensoriales Eróticos Y claro Uno sabemos disfrutar más Con nuestro cuerpo Y en la relación con los otros Y otros tenemos miedo Y me interesa hablar de ese miedo De apropiarnos del cuerpo Una confesión íntima de amor Entre La Habana Con ese mar inmenso Esa insularidad Esa condición De estar rodeado de agua Porque es una ciudad Que desborda sensualidad Quien la camina Tú ves a la gente Que se mueve distinto Te habla con una sonoridad Con un ritmo La gente cómo se viste Y creo que por eso Me gusta esta ciudad ¿Entiendes? Porque Quito es como más íntima Y La Habana es como No sé Que te invita A reconocerte A apropiarte de tu cuerpo A sentirte orgulloso Quito y La Habana En los poemas En los poemas Islas, jardín En el viaje circular Que es mi viaje definitivo A la belleza Y esta ha sido La primera experiencia De expresarte filmado Íntegramente Fuera del país Yo creo que sobran palabras ¿Qué dices tú? Chao, chao Qué lindo conocer a Mariela Al fin Yo estaba fascinada Con lo que había escuchado De Mariela No la conocía personalmente Pero había visto Por supuesto Cosas en las redes Es amiga De una muy amiga mía Que se llamaba No me gozadas No sé si podemos lograr Hacer algo Pero podemos hacer La primera parte tú Y la otra parte Que si te la sabes Haces la dos Así la Marielita lee La primera Siempre me quejo De que mi voz Es muy chiquita Es muy demasiado sutil Y muchas veces Yo quiero gritar Así cantando Gritar, ¿no? Cantar fuerte Duro Y no me da la voz Y aunque el llanto Es amargo Te escucho Y es como Ay, sabes la potencia Que quiero Muchas veces te dije Que antes de hacerlo Había que pensarlo muy bien Que esta unión de nosotros Le hacía falta Carne y deseo también Que no bastaba Que me entendieras Y que murieras por mí Que no bastaba Que en mi fracaso Yo me refugiará en ti Y ahora ya ves Lo que pasó Al fin nació Al pasar de los años El tremendo cansancio El tremendo cansancio Que provoco Que provoco Y en ti Y aunque es Penoso Lo tienes Que decir Por mi parte Por mi parte esperaba Que un día el tiempo Se hiciera cargo Del fin Si así no hubiera sido Yo habría seguido Jugando Hacerte feliz Y aunque el llanto Es amargo Piensa en los años Que tienes para vivir Que mi dolor No es menos Y lo peor Es que ya No puedo Sentir Y ahora tratar De conquistar Con vano afán Este tiempo Perdido Que nos deja Vencidos Sin poder Conocer Eso que llaman Amor Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Linda para mí Hermosa Hemos roto el hielo Pero el iceberg más grande Sí, porque Claro, es desnudar el alma De una No nos hemos conocido Y de repente ya Es como si nos conociéramos de toda la vida Después de una canción Una conversa de amiga Mira, esto me pasó Pero a través de las emociones De todo lo que De la vibración que Nos deja sacar esta música Yo pienso que desde este momento Ya no hay Desconocimiento, digamos Ya no hay distancia El abrazo que le daré la próxima vez que la vea Ya va a ser así totalmente Filial, o sea, casi ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!